¿Qué diferencia hay entre un híbrido parcial y uno combinado? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Verás, en los híbridos parciales, el motor eléctrico solo sirve de asistencia al de gasolina. En cambio, en los híbridos combinados Toyota, pueden funcionar juntos e independientemente uno de otro. Lo que significa que, a veces, puedes circular solo con electricidad. De hecho, hasta la mitad de tus trayectos urbanos. Ingenioso, ¿verdad? ¡Gracias!